¿No sacaste a Messi y Toti legal en el Player Peak 86 más? ¿No tienes cartas como Ronaldinho, Cafío y sus amigos en tu equipo? ¿Y no quieres entregarle las nalgas a EA para poder tenerlos? Compra tus monedas en U7Buy, el lugar más confiable. Utiliza el código ROXA para obtener un 6% de descuento adicional. Link en la descripción. ¡Hey! ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos a un nuevo video en este canal. Bienvenidos a otro jueves de la promoción más irregular en los últimos meses, que es Footies. Ya sabemos lo que significa que sea jueves, chicos. El contenido probablemente no sea muy importante. Aquí en el chat me están diciendo huevón. Cuando el jueves ya saben que es de descanso. No voy a poder abrir recompensas de Rivals porque soy un huevón y no jugué casi Rivals. No hice ni las tres victorias, según yo. Pero vamos a ir directamente a las secciones de SBC para ver qué es lo que sacó EA Sports y Chini Game el día de hoy. Jugador debería de haber. La cuestión es, ¿es un buen jugador? ¿Es un mal jugador? Vamos a verlo. El jugador del día de hoy es nada más. Y nada menos que... ¡A la verga! Güey, Raúl Jiménez, real, real, chicos. ¡Ja, ja, ja, ja! Güey, ¿en serio? Bueno, Raúl Jiménez Footies en la sección de SBC. Tiene acrobático, cosa que los mexicanos autorizamos bastante. Los otros Playstyle Plus son buenos, muy buenos, diría yo, para este Jiménez. Obviamente, vamos a ser sinceros, chicos. No es una carta que para las personas que no sean mexicanos o que sean fans de Jiménez vaya a ser una carta importante. Pero para ser una carta mexicana, para plantillas temáticas de México y todo eso, la verdad es que está bastante bien. 1.88 de estatura para este Jiménez, work rate elevado medio, 4 estrellas, 5 estrellas para este Jiménez. Tipo de cuerpo, lo quiero. No se ve que era tan alto Jiménez, ¿eh? Es toda la normal este Jiménez, entonces el aéreo se tiene que sentir bien. Length y controlado, su estilo de aceleración. Juega delantero, centro y media punta. Y estadísticamente, con postura espectacular. Buenas reacciones, muy buena movilidad para la estatura que tiene este Jiménez. Físicos espectaculares, también me gusta mucho que la fuerza de la agresía son altos y parejos. Salto top, cabeceo bien para estas alturas de la vida. Muy buen pase, pase largo también. Definición espectacular y ritmo que está meh, la verdad. Y además, no tiene play styles de ritmo este Jiménez, que sí creo que es algo negativo, ¿eh, chicos? Sobre todo por tener 91 de ritmo en un delantero a estas alturas de la vida. Meh. Tiki Taka, power shot, cabezazo potente, elegante, primer toque, trivela. Los play styles regulares de este Jiménez están bien. Y los play styles plus técnico, aéreo, acrobático y tiro colocado. El técnico, el tiro colocado y el aéreo son muy buenos play styles para este Raúl Jiménez. Además de eso, chicos, tenemos daily login upgrade. La mejora esta de inicio de decisión. Tiene que haber un objetivo. Y también tenemos marquesinas. No sé si quieran ver las marquesinas, hermanos. Un pack de jumbo oro premium. Y bueno, a ver, hermanos, la verdad es que no, 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 estas alturas de la vida, no creo que sea importante checar las marquesinas, hermanos. Tema de evoluciones, chicos. Ya sabemos cómo funciona. No debería de haber una nueva evolución. Dway Footies, video de bronce, va a estar el de delantero, el de mediocampista. Y el de defensas. Sí, señor, mediocampista de plata. Ok, no hay evolución nueva. Y en la sección de objetivos, hermanos, debería, eso sí, de haber nuevos objetivos semanales. No sé si hay algún jugador, que no creo. Clase magistral, no, no hay jugador nuevo en la sección de objetivos. Y tenemos copa de Footies, mejora de creación. No, no hay nada nuevo en la sección de objetivos, tampoco en vivo. Hay los típicos objetivos semanales, ¿no? Objetivos semanales te dan 800, 2,400, 2,400 puntos de experiencia, si no me fallan las matemáticas, para estos objetivos semanales. Lo que sí, chicos, ¿dónde está la iniciativa de sesión? Que no lo veo. Completista de juego diario, completista de iniciativa de sesión diario, aquí está. La recompensa grupal es un 10,84 y hay un 5,83, 2,84, 2,83, 2,82 y 2,81. Si me preguntan a mí, mamita vaya polla que han de poner en el chat. Si me preguntan a mí, chicos, las recompensas de los inicios de sesión han sido flojas, sobre todo por la altura del juego en la que estamos, han sido flojonas, hermanos. Pero bueno, no sé si hay algo más en el juego, me parece que no. Vamos con novedades novedosas que son rápidas y cerramos el video. Novedades novedosas para el día de hoy, son pocas, hermanos. Rápido, Howard se está testeando como héroe. De hecho, chicos, el panorama general de nuevos iconos y héroes no es del todo malo. Por ahí vi que el Andesign, creo que este Noor es el primer héroe confirmado. Había un héroe de Arabia que es el primer héroe nuevo confirmado en el juego de manera oficial. Pero bueno, se está testeando Noor, se está testeando Gilberto. Gilberto, perdón, Blasikovsky está ya confirmado hace varios días. Lo que quiero decir es que hay muchos héroes y iconos nuevos. Y eso me gusta. Angerer también, como icono femenil, es una carta que se está testeando. Vamos a ver si termina saliendo en el juego final. Y lo más importante, chicos, es esto. Porque quién sabe cuántas veces me preguntan los directos. Mou, qué sobres de tienda hago. Mou, no sobres de tienda. Bueno, estos son los sobres de tienda que vamos a tener en la semana. O más bien en el re-release que empieza mañana de Footies. Que es el OT3. Tenemos un sobre Prisma Cojones, que es el que suele costar 625k. Van a ser 30 cartas. Sí, del lote del re-release 3. Yo creo que el lote 3 va a estar muy chetado, hermanos. Esperemos, porque si no, yo me voy a rebanar las pelotas. Tenemos Footies de la semana 4 asegurado. Es un 10.83 con un Footies de la semana 4. Todo intransferible. Y un grab bag. Esto me imagino que es el sobre. Bueno, esto puede ser SBC o puede ser tienda. Ya saben que cada semana sacan un SBC del lote correspondiente. Irrepetible de manera ilimitada. Yo personalmente creo que esos SBCs no valen tantísimo la pena spamearlos. Lo que habría que ver, hermanos, que ya es el último texto. El viernes pasado sacaron el casino ilimitado. Expira, obviamente, ahorita. Expira mañana, chicos. ¿Por qué expira mañana? Porque mañana hay un nuevo equipo de Footies, que es el equipo 4. Ojalá, no creo, chicos, que EA lo haga, pero es EA y son capaces de hacer todo. Pero ojalá lo renueven, que suban la media un puntito, media 93, y que pongan el equipo 4 de Footies. No tengo problema con que pidan una plantilla 88 y una 89. No tengo absolutamente ningún problema. Pero que renueven otra vez el casino ilimitado, porque si no, nos vamos a ir todos a la puta mierda. Sobre todo si es que nos sacan buenos jugadores en SBCs. Son hombres grandes. Buenos jugadores sí han sacado, pero nombres importantes que llaman la atención para estas alturas de Footies. La verdad es que no. Ya sé que es uno como pinche disco rayado, que no es por la monetización, se los juro. Pero EA, saquen ya cartas más potentes, hermanos. Por favor. Por favor. Y ya que del puto lunes a miércoles, aunque sea, no esté tan muerta la promoción. Es una promoción para divertirse. No es importante la promo de Footies. No lo es, pero es para divertirse. Déjenos divertirnos de lunes a miércoles, por favor. El jueves ya sé que es de mierda siempre. Pero de lunes a miércoles, déjenos divertirnos. Gracias. Déjenme en los comentarios qué opinan del contenido del día de hoy, chicos. El contenido del día de hoy es un pollón, a menos de que sea mexicano. Déjenme qué opinan o cuáles son sus expectativas acerca del lote 3, del re-release y del equipo 4 de Footies. Yo tengo altas expectativas mínimo del lote y del grandeo. Nos vemos mañana en el directo, chicos, que puede ser potente porque es de viernes. Y los viernes en Footies han sido muy, pero muy buenos. Nos vemos en el próximo video, hermanos. Chao, chao. Un beso.